Fíjese que aparece otro misterioso hoyo en Guatemala. ¿Se recuerda que hace algún tiempo había aparecido un cráter gigantesco en medio de la ciudad? Pero este apareció debajo de una cama. Esto lo destaca Luhn. El cráter tiene 12.2 metros de profundidad, 80 centímetros de diámetro y sobre él dormía un niño. Inocente Hernández vive, dice, hace más de un medio siglo en una casa de suede de Guatemala y nunca en todo este tiempo había pasado un susto tan grande como el del lunes pasado cuando un ruido infernal, como una explosión, la dejó pegada al techo. Ella es viuda, tiene 65 años y no pudo descifrar de dónde provino el monstruoso estallido y salió a la calle. Pensamos que se trataba de un cilindro de gas de alguna casa vecina o de algún choque. Pero un vecino que también se había despertado con el estruendo le hizo devolverse a su hogar jurándole que el ruido surgió de ahí. Me dijo que había sido ahí dentro y empezamos a buscar hasta que lo encontró. Debajo de una cama, en la pieza de sus nietos, había un agujero gigantesco y de contorno circular casi perfecto que medía 12,2 metros de profundidad y 80 centímetros de diámetro. Un nuevo misterio para saber exactamente qué ocurrió ahí en Guatemala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!